Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders, yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Bienvenidos otro día más, otro capítulo más, espero que os guste, que seguro que sí, tenemos como invitado una persona que para mí es un ejemplo en todos los sentidos y vamos, estoy convencido de que os va a encantar, porque eso ha pasado por todas las categorías del fútbol español, le falta una que yo estoy convencido de que la va a alcanzar y nada, es un ejemplo y yo creo que muchos de vosotros que nos escucháis os vais a sentir reflejados o con muchas ganas de poder ser como él, porque es un ejemplo en todo. Por lo menos os vais a sentir inspirados. Inspirados, eso es. Antes de dar paso, pues nada, agradeceros como siempre todo el apoyo que nos dais, tanto en YouTube como en Instagram como en cualquier otro sitio, acordaros, tenéis que estar suscritos, que es importante. Y nada, lo de siempre, mil gracias, estamos muy agradecidos de todo el cariño que nos dais. ¿Vale? Así es. Vamos a presentarle. Pues nada, nuestro siguiente invitado, que como os he dicho os va a encantar, es Sergio González, jugador del Leganés. Muchas gracias por venir y bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros, gracias por la invitación y estoy deseando pasar un buen rato con vosotros. Bueno, realmente no fuimos nosotros quien le invitó. No, fue un off-sider, no sé qué... Un tal Zazo. Álvaro Zazo. Que, bueno, próximamente traeremos su estatua al podcast. Efectivamente. Y nada, fue él el que dijo, oye, tenéis que hablar con Sergio porque tiene muchas cosas interesantes que contar. Así que vamos a ello, vamos a hacer como siempre hacemos. Pues cuéntanos tus inicios. ¿Cómo empezó todo? Sí, bueno, antes sí que es verdad que habéis hablado de Zazo. Para mí también habláis de referentes, pues para mí Álvaro Zazo es un referente. Le tengo como amigo desde hace años. También compartimos otras cosas, es mi agente y el día a día estoy... Siempre estamos juntos y para mí es una suerte tenerle como amigo, como agente, como confidente y es un referente porque es una de esas personas que inspira por sus valores, por su forma de ser, por cómo afronta la vida, que me parece lo más importante. No lo que consigues, sino cómo vas avanzando y para mí es un referente. Sí, si todo el mundo lo dice. Así es, efectivamente. Por algo es. Por algo es. Eso es. Y en cuanto a mis inicios, yo empecé en Las Rozas. Y yo soy de Las Rozas y en mi familia no se jugaba al fútbol y al revés. Mi padre siempre ha sido en motor. Primero corría en coches, luego en motos, en motocross. Y de pequeño me ponía un casco o una bici y luego trataba de ver si una moto o un... Y yo iba con un balón. Y algo no iba por ahí. Y entonces, yo llegó un día que un compañero me dijo, un compañero de clase me dijo, vamos a... Voy a ir a Las Rozas, te quieres venir conmigo a entrenar al Club Deportivo de Las Rozas, me acuerdo, en esa época. Y pues dije, pues venga, vamos, que me gusta mucho, se me da bien, pues vamos a pasarlo bien. Y ahí empecé en Las Rozas, desde que entré, pues me encantó. Y sobre todo, los inicios son muy positivos. De hecho, sigo guardando muy buena relación con entrenadores que tuve desde el inicio, porque fueron muy buenos. Y de ahí se me dio bien desde el principio y tuve la llamada del Madrid, del Atleti. Y en Alevines ya di el salto al Atlético de Madrid, que fue un aprendizaje enorme, porque estar en una cantera así, pues te da jugar torneos, estar rodeado de jugadores buenísimos. Y fue una experiencia muy, muy bonita, que luego me pillaba muy mal por temas de entrenamientos y volví a Las Rozas. Yo me acuerdo que mi madre me llevaba, que entrenábamos en esa época en Orcasitas, en la otra punta de Madrid. Y yo entrenaba a las siete y pico, y ya se hacía de noche, y miraba en la grada, y estaba mi madre allí, muerta de frío, animándome. ¡Qué mérito! Es impresionante, todavía me acuerdo. Ahora es que el mérito que tienen los padres en general, que acompañan a sus hijos al fútbol, es que es tremendo. Es tremendo. Sí, y volví a Las Rozas, tuve una etapa de un par de años, luego pasé un año en el Getafe, lo hice bien, me acuerdo que en la caete del Getafe estábamos, Álvaro Morata y yo, en el Getafe, y nos vino el Madrid, nos llamó, y fuimos los dos ese mismo año, fuimos juntos. Es de tu generación, ¿qué año eres tú? Yo de 92, y estábamos los dos en el Getafe, lo hicimos muy bien, y Mitchell, que era director de la cantera en esa época, nos llamó, que quería que fuésemos al Real Madrid, y cuando te viene un club así, pues nos lo pensamos, fuimos para allá con toda ilusión del mundo, y yo estuve tres años en los juveniles de Madrid, que fue una experiencia espectacular, vosotros lo sabéis. Yo, yo seguro que lo sabéis. Pero yo, tú sí, tú sí, y es ya un nivel muy alto, jugaba de torneos, Copa de Campeones, Copa del Rey, y encima tuve la suerte de, siempre, en todos los partidos, en todos los equipos en los que he estado, he jugado más de 30 partidos, y lo disfruta muchísimo. Claro, eso te voy a decir, que tú vas al Madrid en el mejor momento, digámoslo así, que es la última etapa, juveniles, cuando ya estás más o menos desarrollado, coincides con lo mejor de lo mejor, porque verdaderamente es lo mejor de lo mejor, ya en etapa juveniles. Sí, ahí ya firman, sí, ahí ya firman gente de fuera. Claro, en Benjamines, Alevines, infantiles, pues se cortan más y cogen gente de la casa, pero... Porque quién estaría así, con por ejemplo, juvenil A y eso, en todo año. Sí, estábamos, Gese, Morata y Fran Sol ya estaban subidos, estaban con el Real Madrid y luego en Castilla, pero estaban Gese, Pacheco, el portero, Omar Mascarell, había muchos jugadores de muchísimo, Rubén Sobrino, muy buenos. Les sumado Morata, ¿no? Todos esos que sí, que estaban con nosotros y luego les subieron. Y bueno, un nivel altísimo, y al final yo me acuerdo que Gese era el que más sobresalía, y es un talento que yo no he visto, es el mejor jugador con el que he jugado, porque tenía unas condiciones que estaba por encima del resto. Me acuerdo que íbamos a un campo que se complicaba el partido, empezábamos perdiendo y él se enfadaba, cogía el balón, se iba de todos, metía gol, y en cuanto le llegó otra vez el balón, lo robaba, se iba de todos, metía gol, y ya se acababa. Y en el juvenil A, en el División de Honor, que eso ya es una edad que ya es complicado. Sí, sí, sí. Hacer eso en juvenil no es fácil. No es fácil. Esa época es muy bonita y es un momento crítico, un momento crítico, porque ya acaba la etapa de cantera y empieza el senior, y ahí es un momento de que vas o para un lado y para otro, o vas para arriba o ya se empieza a complicar la cosa. O sea, Miki también lo puede contar, pero saliendo del Madrid, ese último año en juvenil es... O sea, vosotros sois conscientes, ¿no? No te creas, ¿eh? Es muy importante. A ver, a que lo cuentes el... Sí, sí, tú estuviste hasta juvenil, ¿no? Juvenil a terminar, terminé juvenil a y luego ya, pero no, no, cuéntalo tú, si al final... Yo me acuerdo que cuando estás ahí, yo la percepción ahora que tengo con tiempos que ha pasado, yo veo que no eres consciente de lo que estás viviendo, estás en una nube, y te piensas que si no es esto, que vas a ir a un sitio que es igual, y es que no, o sea, como eso no hay nada, no hay nada, o sea, el fútbol de verdad empieza cuando sabes del Real Madrid o de un club así, y con esa edad te piensas que eres muy bueno, te piensas que vas a encontrar lo mejor o que tú eres buenísimo y si no es el Madrid, es el Manchester United, y si no es el Barça, y si no el Inter, no, es más complicado de lo que muchas veces nos pensamos cuando tenemos 18 años, 17, 18, 19 años, y a mí, como a mí les ha pasado mucho, yo salí de allí y pues me quedé sin equipo, o sea, de jugar titular, juvenil a del Madrid, ganamos la liga, que en Copa del Rey llegamos hasta la cuarta de final, en la Copa de Campeones perdimos la final contra el Barça, y de repente me veo que estoy en mi casa, que mi representante entonces decía, no, tranquilo, que no, si es mejor, ¿para qué vas a ir al Real Madrid C? Si vas a ser cuarto central, o no, no, vamos a un filial, vamos a un filial de segunda B, y claro, pasan, llegan ofertas y... O sea, el Madrid te dice de ir al Real Madrid C, pero... Que no voy a ser importante, que voy a dar la opción de estar en el Real Madrid C. Puedo estar ahí, que no voy a ser primera espada, pero bueno, si quiero ir al Madrid C, ya había tres centrales encima consolidados, y total, que el representante, no, no, mejor buscamos otra opción, que no hay problema, y bueno, pues total, que descartamos varias opciones, varios filiales, que estaban en tercera división, los descartamos, y pasa el verano, pasa el verano, no recibo ninguna llamada, pues llamo, no me cogen el teléfono, llamo, no me cogen el teléfono, agosto, agosto, todo el mundo empezando a entrenar ya, todos los equipos, y yo en mi casa, entrenando por mi cuenta, y ya a finales de agosto, y no tengo nada, y bueno, empiezo a moverme, y ya es tarde, a finales de agosto, no, no, las plantillas están cerradas, y... Total, que me salga una opción de tercera división, y no me llamaba, no me llamaba la verdad la atención, y decidí volver a empezar a las rozas, hablábamos de los inicios, pues digo, pues aquí volvemos a empezar, yo me voy a mi casa, y voy a jugar allí, voy a seguir con los estudios, y empecé de cero, o sea, llamé al entrenador y al director de entonces que les conocía, me abrieron las puertas, y empecé un ciclo formativo de grado superior en administración y finanzas, y lo compaginaba con los entrenamientos en preferente, en las rozas, y nada, pues empecé de cero, eso de los inicios de la cantera, pues este es el inicio del senior, abajo, abajo. ¿Cómo lo afrontaste tú eso? Claro, porque al final, bueno, yo es verdad que también me siento un poco identificado contigo, muy identificado, pero no es fácil, yo creo gestionar eso de, como dices tú, al final sales del Madrid, encima tu caso, el mío es un poco diferente, porque juegue menos en juvenilá, pero tu caso, jugando todo, siendo importante en el juvenilá del Madrid, que descartas ofertas de tal, y te encuentras con qué horas tienes que jugar en preferente, cómo lo afrontas tú eso de, porque claro, como tú has dicho, a mucha gente le pasa, y por eso mucha gente lo ha tirado a la toalla y no sigue jugando al fútbol, lo conocerás tú de tus generaciones, muchos, como conozco yo de la mía, pero claro, lo difícil es hacer lo que tú hiciste, yo creo. Sí, la verdad que fue un momento muy duro, yo lo pasé mal, y sobre todo también mi familia, porque eso, uno lo sufre, pero duele mucho más ver a tus familiares que lo están pasando mal por ti, porque se imaginan lo mal que puedes estar y la incertidumbre que genera no tener equipo y la ilusión de tu vida, pero bueno, yo fui allí, no le di muchas vueltas y empecé otra vez a jugar y empecé con mis estudios, que es lo que quería hacer, y ese año se me dio bastante bien, metí 10 goles. ¿Qué goles? ¿Sino central? De central, metí 10 goles, 5 de cabeza y 5 de penalti. ¿Tiraba el máximo goleador? Sí, sí, tiraba el penalti. Sí, 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 y metí 10 goles, jugué todo, y de central, me sentía súper a gusto, estaba en mi casa, estaba con mis estudios, y el verano siguiente, pues algo similar, estaba viendo dónde ir, me llamó el Granada B, que estaba en tercera, en esa época no es como ahora, que tienen una ciudad deportiva, una infraestructura, el Granada B, tenía un campo de artificial pequeño, que estaba en tercera división, y iba a entrenar allí, y me dieron la oportunidad de ir allí a probar, a entrenar, fui allí, y al final no me sentía del todo cómodo, porque no estaba todavía preparado al club para este tipo de jugadores de fuera, y estaba más para jugadores de la zona, y demás. Y me volví, y también me pasó algo parecido, era a finales de agosto, y pues me llamó un amigo del entrenador que había tenido en Las Rozas, que estaba en el Vía Vicio Saludón, y estaba en tercera división, me dijo, vente aquí a entrenar, que yo te conozco, y me gusta, y pues fui para allá a entrenar, a Vía Vicio Saludón, y me recibieron de maravilla, o sea, un club humilde, de tercera división, y ahí fue mi debut en tercera división, y lo mismo, seguía con mis estudios, iba a entrenar luego allí por la tarde, y jugué, es mi primer año en tercera división, me acuerdo ese año, que tenía las prácticas de la carrera, porque ya terminé el ciclo formativo de grado superior de Administración de Finanzas, y pasé a ADE, Administración de Dirección de Empresas, y iba por la mañana, de 9 a 2, iba a las prácticas de la carrera, comía, me acuerdo que fuera en Accenture, en una gran consultora, iba de 9 a 2 a las prácticas, luego comía un menú en la cafetería de la universidad, a las 3 empezaba las clases de la universidad de 3 a 7, y a las 7 me iba corriendo a entrenar, que entrenábamos de 8 a 10, y llegaba a mi casa a las 11, cenaba y a dormir, y vuelta a empezar, y con esa edad yo tenía toda la energía del mundo, toda la ilusión, y se me dicen, en esa época tú te ves como estoy ahora en la situación que tengo, que ya todo el recorrido que tengo, la posición que tengo a nivel profesional, pues yo sinceramente no lo pensaba, yo siempre he tratado de hacerlo lo mejor posible, tanto en los estudios como en lo deportivo, en cada momento me centraba y me centro a día de hoy también en lo que estoy haciendo, esa es la clave, porque trato de abarcar todo lo que puedo, pero si estoy haciendo una cosa, estoy al 100%, y la clave es planificarse, tener claro que lo quieres hacer, y estar centrado en lo que estás haciendo en cada momento, y en ese momento era igual, yo iba a la clase y estudiaba, iba a las prácticas y a tope, iba a entrenar y a tope, y al final es una manera de afrontar la vida y... Y no hubo ningún momento que ahí en ese día a día tú acabases tan quemado que se te pasas por la cabeza, porque es que hay muchos que nos lo han dicho, en plan de... En esta época justo me planteé, en plan de dejar el fútbol o mandarlo a la mierda y tal, yo sé el desgaste que tienes, que está muy bien, o sea, al final lo que dices tú, tú te centras cada vez, pero es un desgaste que no dejas de salir de tu casa a las 7 de la mañana y llegar a las 12 de la noche o a las 11, es un desgaste, entonces a lo mejor en algún momento piensas en... tú en ningún momento pensaste... Eso me lo han preguntado mucho y he visto muchísimos compañeros que han ido cayendo, que han ido cayendo, cuando te quedas sin equipo a lo mejor dices, bueno, paso a otra cosa, o cuando se te complica optas por una cosa o la otra. Yo nunca bajo ningún concepto he pensado en dejar el fútbol ni en dejar los estudios, nunca en la vida, nunca. Siempre he tratado de llevar esa forma de vida, mis estudios, mi fútbol y mis amigos y familia. Son las tres patas y mi tiempo lo distribuyo para tener las dos, tener un equilibrio, porque si solo te centras en una cosa, pues a lo mejor te puedes agobiar. Yo tengo un equilibrio en esas tres patas que llevo así toda mi vida y me siento muy bien. Y después de eso, pues me llamó el Alcor con B, que también estaba en tercera división, y eso es un paso adelante porque entraba en un filial después de... ¿Y ahí qué edad tenías? Ahí tenía ya... todavía era sub-23, tenía 22. Vale, o sea, ¿el último o penúltimo año de sub-23? Penúltimo, penúltimo de sub-23. Buen momento. Sí. Y, pues, una oportunidad tremenda, y la cogí con muchísima ilusión, Alcor con B en tercera. ¿El míster era, Diego? ¿Montoya? No, ese fue mi segunda. Yo estuve dos años en el Alcor con B, se fue... Sí, Rivas. Antonio Rivas, y luego... Y luego Deo. Y estuve el primer año, es fenomenal, y encima subí a entrenar con el primer equipo, me convocaron, fui convocado a Tenerife, y fue una experiencia alucinante. Yo trataba de empaparme de todo aquello, y todavía guardo relación con algún compañero que estaba en el primer equipo, y yo comentaba, y yo, joder, al final, yo trataba de mirar las conductas de una, las conductas de otro. Me acuerdo que estaba en la habitación con Ángel, un atleta izquierdo que tenía no sé cuántos partidos en la segunda división. Y él comía todo perfecto, y en esa época estaba empezando y tampoco sabía... Y él comía todo, lo tenía medido todo, se iba a dormir. No, no, yo, que sepas que yo apago la luz a las diez y media, y me levanto a tal hora, y esto es así, y yo decía, joder, pues... Como para él ponía la luz. Y yo me callaba, me ponía así a dormir. Y me di cuenta, y yo, ok, fue profesional, requiere algo más, requiere algo más. Y fue una experiencia muy bonita, y entrenaba mucho con ellos, pero no terminé de... Yo sé que podía haber dado más. Cuando subía a entrenar, sí, lo hacía con ilusión, pero tampoco subía como ahora, la mentalidad que tengo ahora, hubiese subido yo de otra manera. O sea, a comértelos, digamos, esa mentalidad, ¿no? Sí, y cuando eres joven o vas tan rápido en la vida, en el día a día, no te das cuenta que esas oportunidades hay que aprovecharlas, porque si no, hay dos maneras, yo siempre lo digo, hay dos maneras de conseguir llegar al fútbol profesional. Una es la vía rápida por un filial, una filial que te suba en debutir y ya estás arriba, o a cabezazos, que es categoría de categoría, esa es la que me... Está claro que igual es la mía. A cabezazos total. Es que muchas veces a mí me molesta mucho cuando alguien dice, joder, ¿cómo ha llegado este aquí? Todos los que han jugado al fútbol saben de lo que hablo. Este tal, este no sé qué, este ha tenido suerte. Vamos a ver, suerte. Como a todos, le han dado una oportunidad, la cogió, la supo coger, punto, y ahí la tiene. Como todos hemos tenido, pero no la hemos sabido coger. Sí. Pues ya está. Sí. Un poco más de responsabilidad, de lo que decimos. No, eso es verdad. Esa juventud a veces no eres consciente de los momentos de la vida, hay ciertos momentos que hay que aprovecharlos, y eso te das cuenta cuando pasa, cuando tienes experiencias positivas y negativas, te das cuenta, joder, aquí si hubiese hecho esto, aquí si hubiese hecho esto. Por eso también los que estábamos ahora ya en una posición o una edad más avanzada, yo tengo esa consciencia y trato de ayudar al que es joven, al que sube del filial. Yo le digo, yo, tú no puedes venir el último, aunque sea la hora. Tú tienes que venir el primero, y tienes que estar antes que nadie, y estar en el gimnasio más tarde que todos, y es que es así, y tienes que entrenar y comerte el campo, y si eres portero, y tienes que estar después quedándote a que te ir en tiros, y hacer las mejores paradas para que digan, joder, este al final mira cómo para, y coger las rutinas y mirar las cosas que hacen los que ya estamos consolidados, eso es importantísimo. Y yo ahora que estoy en una avanzada, ya tengo más experiencia, trato de inculcárselo a todo el que sube y a todos esos contactos y amigos que tengo, que están en esa etapa inicial, que muchas veces no te das cuenta hasta que te pasa. Pero si te lo dice alguien que ha vivido lo mismo que tú, muchas veces vas a estar atento. Sí, sí, te lo quedas, sí, sí, sí. Vamos, estoy convencido. ¿Y tú crees que hoy en día la gente, esa gente que tú dices, los más jóvenes, tú en el que en tu caso le ganes, que tienes un filial, no tienen esa predisposición, esas ganas de llegar el primero y ser el último y eso? Yo creo que cada vez hay más, porque con esto de las redes sociales, con que todo se enseña y ven a sus ídolos que suben a sus redes sociales, los entrenamientos por la tarde, la nutrición, lo que están comiendo, el nutricionista, el fisio en su casa, todo eso hace que muchos lo quieran copiar. Se copian lo bueno y lo mal. Hay algunos que copian lo menos bueno y otros que copian lo bueno, pero como cada vez ya está todo más expuesto, hay muchos casos que sí que tienden más a eso y el futuro está tendiendo a eso. A ver, es difícil que cuando eres joven te apetezca escuchar a alguien. Probablemente te puedes crear el rey del mundo y puedes no abrir bien tus oídos, pero es que es importante, porque la gente que está donde tú quieres estar, es importante que reconozcas patrones y veas por qué han llegado. Y es que si te lo dicen es por algo, al final esa gente ha vivido, o en el caso de Sergio, pues es que ha vivido tu situación seguramente, entonces si te lo dice quizás es por ti, no porque le apetezca, lo más fácil sería para él no decir nada y decir que el chaval entrene, una horita y media con nosotros, lo que sea, vuelve con el filial. La verdad que yo creo que es de lo que más aprendes al final, de gente así que ha vivido esas experiencias y que te puede enseñar y inculcar todo lo que ha aprendido. Sí, pero no es tan fácil, luego hay chavales que... Bueno, eso es lo complicado, por eso hay gente que se lo llevarán con ellos y gente que no, y esa gente que no, pues lo tendrá más difícil, yo creo. Y gente que lo aprende en ese momento y gente que lo aprende ya cuatro años después. Y este qué razón tenía. Totalmente, tío. Sí, sí, es verdad, es así, ¿eh? Y bueno, pues acabó la etapa de SU-23 de filiales, estuve los dos años en Alcor con B y me salieron opciones de subir a segunda B, me llamaron algún equipo de pueblos pequeños, de segunda B, equipos pequeños, clubes pequeños, y no lo vi porque era irme fuera, ¿qué hacía yo con mi carrera? Yo estaba estudiando AD, estaba en segundo, en tercera carrera, me voy a vivir a un pueblo lejos y donde estudio y qué proyección voy a tener y decidí quedarme aquí en Madrid, continuar con mi carrera, entré, me llamó el San Sebastián de los Reyes, el Sanse, y empecé en Sanse, en tercera división, y seguía con mi carrera, estaba en Madrid y estupendo, la verdad que llegué a un club que es súper familiar, todavía voy por allí a soldar y ya lo conocéis, que es un club muy bonito de estar y pues continué con mi carrera, con tercera, y fue un año espectacular, o sea, el año del Sanse de tercera división me acuerdo que fue, jugábamos con Mateo García, entrenador, ¡wow! ¡qué espectáculo! Yo me acuerdo que es que disfrutábamos, entrenábamos también por la tarde, de 8 a 10, y teníamos además un ambiente en el vestuario, y nos quedábamos después allí, y con música, y en la ducha, y jugando, riéndonos, y yo, pues es que son las 11, y seguimos aquí, nos lo pasábamos bien, y no habíamos cenado todavía, pero es que disfrutábamos jugando, disfrutábamos en el vestuario, que es que ese equipo, es que así ascendimos, quedábamos campeones de liga y ascendimos, pero porque es que teníamos, nos llevábamos también, tanto dentro del terreno de juego como fuera. Ese año llevan Coroqui, vais muy sobrados, muy sobrados. Yo era Juanil todavía, pero... Ahí estaba Juan Cruz también, ¿no? No, llegó el año siguiente, en segunda B. Ah, vale. Sí, sí, sí. Ese año hicisteis... Sí, sí, muy buen año, pero eso... No sobrado, no sobrado total. Y me acuerdo que no subía, no sube directo el de tercera, entonces teníamos un playoff contra otro campeón, el Villa Santa Brígida, en Canarias. Vamos allí, hasta que llevábamos un campo césped artificial, que a nosotros nos gustaba mucho jugar desde atrás y combinar, y nos toca ahí un campo pequeño de césped artificial, muy duros, y quedamos... ¿1-1 creo que fue? Sí, sí, 1-1 creo que fue. Bueno, total, que volvimos, y nos teníamos que jugar todo en casa, en la vuelta. Está Mata, Piñoneras, a Ribosar, un día, me acuerdo, un día espectacular, y nos meten un gol en el primer... en un córner, el primer córner en contra, nos meten un gol. Tenemos que meter tres goles para poder ascender. Esto está complicadísimo, la gente cabizbajos, y empezamos a decir, empezamos a coger el balón, empezamos pum pum, a seguir, a intentarlo, a intentarlo, a intentarlo, y mete Saúl el primer gol, ¿de acuerdo? Luego meto yo el segundo, y cuando... Sí, 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 meto yo el 2-1, y en el minuto 87, ya colgando balones, porque claro, ellos estaban ascendidos, y en el minuto 87 colgamos un balón, bueno, la pegué yo desde el medio campo, a la desesperada, le cae un balón, la pincha Fer Ruiz, en el gol de el área, pum, con rosca por la escuadra, bueno, bueno, una locura, me acuerdo que vi a Marín, llegó antes a celebrar, o sea, llegó en el gol, que en el 87, yo fui corriendo todos a celebrarlo con Fer, y estaba Marín ya en el área, en el área me adelantó, y yo, pero cómo puede ser, nos abrazamos, y bueno, una locura, y ascendimos, y ascendimos, ascendimos a segunda B, eso fue, con épica, eso mola más, y fue precioso, precioso, disfrutamos muchísimo, y el año siguiente, el primer año en segunda B, mi debut, yo estaba ahí en el Sanse, empecé jugando, y fue una temporada, un entrenador nuevo, que nos costó el inicio, hubo cambio de entrenador, vino Alfredo Santalena, crack, un crack total, un muy buen entrenador, y un gestor de vestuario espectacular, me acuerdo que, en cuanto a su agujía, un problema, que no sé qué, se quedaba en nada, y ahora lo pienso como yo, qué virtud, hay que ser muy bueno, para que cuando aparezca un problema, se quedaba en nada, y siempre, y sacamos la temporada, el final, con muchos apuros, y jugamos un play out, contra Atlético Levanta, el que, una eliminatoria, y el que perdía, descendía, bueno, vamos allí, 0-0, la vuelta en Matapi, 0-0, prórroga, 0-0, penaltis, ya, no puedo creer, un descenso aquí, a penaltis, esto es una locura, y, claro, hace un año, un ascenso, en ese mismo campo, en el mismo campo, un año más tarde, unos penaltis, para descender, y, estábamos, quién lo tira, uno, había uno, que hacía, y, de repente, se quedan cuatro, y, yo digo, yo tiro el quinto, yo digo, yo tiro el quinto, ¿habías tirado más penaltis, durante la, en tu vida? yo creo que no había tirado, desde las rozas, el presente, y, vaya, cuatro o cinco años, sin tener un penalti, para los entrenamientos, ni nada, para no descender, no, claro, es que, es incluso, más, es aún más peligroso, hay más de uno, que ya ha salido de la ducha, no, que hay más de uno, la cabeza ha echada, más de uno, si yo dije, yo tiro el quinto penalti, y, total, empiezan a hacer las penaltis, pum, metemos, tal, lo para Raúl Moreno, porterazo, si, para un penalti, sigue, sigue, y el cuarto, pum, lo vuelve a parar, y ya no tuvo que tirar, así que, claro, así que Raúl Moreno, estoy muy agradecido, a lo que hiciste, bueno, pues, voy a ver, si no lo hubiese parado, vosotros metisteis todo, era algo, podíais haber metido algo de la, el último, pero bueno, casi mejor, no tuve ni que tirar, Raúl Moreno, lo llevo en el corazón, casi mejor, y nos salvamos, y además, la verdad que hablas, en esa temporada, es cuando vino Zazo, Álvaro Zazo, en el mercado de Navidad, le firmamos, llevaba un año y medio parado, y vino, pero que es que, a las dos semanas, estaba jugando, sí, un animal, es que aguantó, él lo contó, pero para que la gente lo vea, que todo que cuenta, es real, sí, sí, es que viejo, tal, no sé qué, un poquito, cogía ritmo, tal, no sé qué, pum, pum, esto, así, con el pelito, recibiendo, para un lado, para otro, ponía este, tú, aquí, tú, aquí, el capo, cogía el balón, la pedía, la cubría, llegaba, remataba, la estrategia, y eso, además, tuvieron un vestuario muy bueno, por eso sacamos la estación adelante, me acuerdo, Zazo, me acuerdo de Saúl, que es un tío con un carácter, hace un vestuario, Saúl es un fenómeno, un crack, y también Raúl Moreno, que lo acabo de mencionar, y eso no me quiero pasar por alto, porque es, una de esas personas, que me ha hecho cambiar, como futbolista, me acuerdo que me vio en el vestuario, en verano, y me dice, ¿y tú, Sergio, cuántos años tienes? Y yo, si tiene la verdad, si no, 24, me dice, ¿y tú con 24 años, no se te nota ningún abdominal? Es un comentario de, y yo, ¿pero qué me está diciendo? Y yo, pues yo qué sé, yo llevo así toda la vida. Un crack, me dio muchísimos consejos, de alimentación, de entrenamiento, me ayudaba, el preventivo tienes que hacer esto, tú, esto tienes que comer, tú, en los centros laterales, perfílate, porque tienes que tocar al delantero, tienes que, tienes que estar concentrado, los primeros minutos, y los últimos minutos, son los más importantes, esos son los más difíciles de jugar, me acuerdo, me ha dado unos consejos, y yo iba, cada vez que estaba a su lado, y estoy súper agradecido, tengo todavía buena relación con él, porque me hizo cambiar, porque él me decía, no, que tú vas a llegar más alto, me decía, tú vas a llegar, me lo dijo, me acuerdo, tú vas a llegar a segunda división, tú vas a llegar a segunda división, y el fútbol profesional, es diferente a lo que estás, a lo que estabas acostumbrado hasta ahora. Eso que dice, una persona que escucha, lo toma como consejos, y una persona que lo escucha, lo toma como, este tío es muy pesado. Sí, qué pesado, déjame tranquilo, déjame tranquilo, al final es lo fácil, es lo que hablábamos justo, es lo que hablábamos, y razón no le faltaba. De hecho, yo me acuerdo que, no me ha fallado en nada, que cuando, cuando sucedió, que otro ascenso, le llamé, y le dije, tú confiaste en mí, y yo me acuerdo de eso que me dijiste, me acuerdo, me lo dijo, en el campo de Socuellamos, fuimos allí, que estábamos sancionados, y fuimos a ver, porque es que a veces, nosotros que éramos allí, nos estábamos en segunda B, y fuimos hasta Socuellamos en coche, para animar al equipo, y fuimos los dos, y me dijo, tú vas a jugar en segunda B, no va a ser fácil, pero lo vas a conseguir, y yo dije, yo se lo veo muy lejos, yo estoy en el Sanse, y tengo tercera, y, pues mira, al final, eso, a ver que el tío no falla, a mí no me lo dijo, y mira, y para él también, que te acordases en ese momento, que cuando se dio, cuidado, eso, mola, mola, porque, joder, ver como, eso, el tío te dio consejos, tú supiste cogerlos, y mira, está chulo, y ahí está el valor, de esos consejos, sí, totalmente, en esta camiseta, aquí está plasmado, así es, y luego me acuerdo, terminé la temporada, y tuve muy buenas ofertas, porque lo había hecho muy bien, en segunda B, y, y yo además, ese año, me acuerdo, fue, me saqué, creo que fueron, 17, 18 asignaturas, de la carrera, uff, o sea que casi dos cursos, en uno, y estaba ya en segunda B, que viajábamos cada dos semanas, claro, me saqué casi dos cursos, porque yo veía que yo, mira, yo este año, quiero estar aquí en Madrid, en segunda hacerlo bien, y el año que viene, quiero dar el salto a un, a un equipo superior, porque, es lo que quiero hacer, y me noto bien, y quiero apretar en la carrera, para que no, para avanzarlo, pues me saqué casi dos cursos, en uno, jugando en segunda B, y ese año, pues, se me dio bastante bien, y tuve, varias opciones, y cuando me llamó, el Recreativo de Huelva, ahí fui al Recre, y, una plaza grande, para mí eso fue, un salto tremendo, era la misma categoría, pero, un salto, que te llame a la puerta, al Recre, tú, y dices, vamos, yo me acuerdo que llegué allí, ya la gente, cuando me recibieron, primero llegué a un hotel, y ya, cuando me bajé del coche, ya me estaban, ya sabía, había rumores, y ya la gente, pidiéndome fotos, y, esto que es, yo vengo del Sanse, ya pidiéndome fotos, lo anuncian, salí a la calle, a un paseo, y ya, bueno, bueno, y decía, pues esto que es, es que allí les da igual, que esté en primera, segunda, segunda B, tercera, ellos lo que quieren, es el Recreativo, o sea, el Recre, para ellos es el Recre, da igual la categoría. ¿No tenían un montón de abonados? Bueno, claro, ejemplos ahora, están para ascender a primera federación, este fin de Juan la Vuelta, en su casa, y no sé si llevan ya, 15, 20 mil entradas ya vendidas. 10 mil abonados siempre, es una pasada, y la presentación, bueno, estaba ahí con todos los medios, ahí Teleonuba, el Canal Sur, y tal, y no sé qué, fotos, llena de gente, lo hicimos en una plaza, y yo, bueno, esto es una pasada, yo de aquí tengo que hacerlo muy bien, y la verdad que fue un aprendizaje, porque, eso, ese tipo de equipos, que son un equipo de la ciudad, que tienes presión, o que da igual la categoría, tienes mucha presión, y eso fue un desarrollo como futbolista tremendo, porque jugar como poco, con 10 mil personas en casa, y ir a, cuando vas a la compra, te conocen, te paran, me acuerdo, que fue un año de victorias, derrotas, muchos altibajos, en mitad de tabla, y yo subí al ascensor, a mi casa, a un piso que me había alquilado, y en el ascensor me decía el vecino, oye, que el domingo hay que ganar, el domingo hay que ganar, y yo, y yo iba a mi casa, y ya había, cosas buenas y cosas buenas, no, es que cuidado, que cuando ganas, te decía que bueno soy, pero luego, cuidado, no puedes ir tranquilo en tu casa, abro la puerta de la ascensor, así con cuidado, buen partido, con el bizcocho, recién hecho, muchas gracias, no pagábamos un café, ganábamos, y vamos a pasar, y no pagábamos un café, nos invitaban al café, cuando ganábamos, cuando perdíamos, se notaba la presión, pero es un sitio, además a mí, yo tengo muchísimo cariño a ese club, porque es la primera vez que salía de casa, y es todo nuevo, al final, una experiencia solo, un sitio con mucha masa social, y además, personalmente, di bastante rendimiento, di bastante rendimiento, una plaza que, joder, con 10.000, es un salto, un equipo top, pasas a jugar, con no sé cuánta gente, iría en Sanse a veros, con todos los respetos, a 10.000 personas, tu primera experiencia así, no es fácil, y rendir así de abierno, es fácil tampoco, joder, ahí se ve, quién tiene personalidad, quién no, eso hace muchísimo, ese tipo de equipos, hay que saber jugar con presión, que es totalmente diferente, y yo tengo un cariño tremendo a Huelva, de hecho, he vuelto, casi todos los años voy allí, tengo amigos, le guardo un cariño a esa ciudad, y a ese club, tremendo, y eso fue un año, de muchísimo aprendizaje, también es fácil volver a Huelva, después, cuando me refiero a Soria, pues a lo mejor, no lo ves tanto, y estaba, y había gente a algún juego, que estén ahora, en ese equipo, Lazo, Lazo estaba, estaba en Almería, en Almería, Lazo, estaba en Madrid también, en Almería, español, en la cantera, vamos, muy bueno, muy bueno, sí, sí, uno, hace un temporada buenísimo, se le firmó el Getafe, luego salió cedido, ¿dónde está ahora, Lazo? Almería, en Almería, en Almería, en primera, y luego, pues acabó la temporada, y hubo muchos cambios, de propiedad, de directivos, y mucha incertidumbre, y me salió lo del mirandés, tampoco me lo pensé mucho, cuando me llamaron, les vi con, muy directos, sabían lo que querían, sabían cómo se funcionaba allí, era muy claro, el plan que hay allí, y sigue siendo así, la forma de, el día a día de allí, que tienen, pues la humildad, el generar un buen vestuario, los trabajadores, y yo me sentí, sentí, la percepción mía fue muy buena de ese club, y no me lo pensé mucho, y fui para allá, y fue un año muy bueno también, muy bueno, muy bueno, que fuimos, íbamos segundos todo el año, con el Racing de Santa María, que iban primeros, y al final de temporada, nos ganamos, estábamos, estábamos matemáticamente en playoff, y estábamos disputando el primer puesto, pues el último dos meses, no ganamos a nadie, y llegaba el playoff, y todos, me acuerdo cuando llegaba el playoff, bueno, ganamos la copa de, la copa federación, también jugábamos muy bien, ganamos la copa federación, metemos en playoff, y el último dos meses, no ganamos a nadie, a nadie, y sale el sorteo del playoff, y me acuerdo que todo el mundo, o sea, oía los rumores de tal, la gente que ponía, queremos a Mirandés, todo el mundo quiere ir a Mirandés, porque estos no han ganado a nadie en dos meses, era Mirandés, no Mirandés, bueno, José Mirandés, llegamos, llegamos el playoff, al Dettibet, 0-0 en la ida, me acuerdo que nos metían goles, en el final de temporada, de todos los colores, hablé con el entrenador, con Borja Jiménez, que, me cogió en el hotel, en Majadonda, antes del playoff, me dijo, mira, aquí esto se piensa la gente, que nosotros somos una verbena, que nos van a meter goles por todos lados, nos estamos encajando, el plan es, no encajar, en el cerro, no encajar, y yo confío en ti, y quiero, que líderes esto, y quiero la portería 0, a mí, también te lo digo, que es lo mejor que me pueden decir, lo que quieren, exactamente, quiero esto, y yo, tengo ese sentido, la responsabilidad, me acuerdo que nos reunimos, en, en una habitación, los defensores y el portero, y dijimos, no pueden meter el gol, tenemos que, transmitir esa seguridad, porque teníamos un equipo muy joven, de mucho, tirar para arriba, y, no nos pueden meter el gol, pues, 0-0, 0-0, y vamos a la vuelta, vamos a Anduba, wow, un ambientazo en Anduba, y nos mete en gol, en la primera parte, y todos, estamos con tanta presión, del ambiente, de tal, que no, que no salía, que no salía la cosa, y en el descanso, hablamos entre nosotros, oye, que no, bueno, que aquí, tenemos que ser nosotros mismos, que esto sea, que tenga 45 minutos, que no sea por no intentarlo, por no ser nosotros mismos, nos soltamos, y le dimos la vuelta, y pasamos la eliminatoria, me acuerdo que estaba en Mollejo, estaba en Central Zurdo, Montero, tenía un buen equipo de Tibete, y lo remontamos, y luego, la segunda eliminatoria, había, estaba en el bombo, el recre, y tocó el recre, y tocó el recre, y tocó el recre, a mí, no quería, sinceramente, no quería para nada, me acuerdo que me llamaban, entrevistas, que yo, voy a dar una rueda de prensa, porque me llaman, de toda la revuelva, y de Miranda, pasado el año anterior, yo había estado, la temporada anterior, en el recre, y no quería, porque al final yo, me involucro mucho, en todo lo que hago, y yo había dejado, amigos allí, yo había sufrido mucho allí, porque había momentos, que estuvimos en el recre, en el punto de descender, y lo había sentido mucho, y me había ido, yo a ese equipo, que había hecho una temporada buenísima, y yo sabía, que ese club estaba en un momento, muy crítico, y que el no ascenso, podía suponer algo, muy negativo para ellos, y yo, traté de, de evadirme de todo, ¿era la última eliminatoria? Era la segunda, es que había tres eliminatorias, y la segunda, y, bueno, la ida empatamos a uno, creo que fue, o uno a cero, uno a cero, y la un, ¿en su casa? no, no, primero en Anduba, primero en Anduba, no, ganamos uno cero, y nos, y en el, que en el colombino, bueno, bueno, qué ambiente, yo me quedé alucinado, salimos de, a calentar, y estaba lleno ya, y yo, pero, ¿cómo puede ser? aquí usted está lleno ya, y estamos calentando, bueno, una pasada, una pasada, una pasada tremenda, y cantando a capela, cuando salimos del once, a saludar, los dos equipos, es que no nos subíamos, al primero en los balones, yo decía, esto es, de esto que no ves nada, es una pasada, y igualado al partido, y en el final del partido, nos meten gol, en el ochenta, ya lo creo que fue, yo, a bro, estábamos, nosotros estábamos, como flanes, y en el noventa, o por ahí, París, lateral derecho, coge un balón, en medio campo, se empieza a ir de uno, de dos, de tres, tira, y pum, con la zurda, y la mete, y yo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, yo estaba, o sea, yo no sabía ni dónde estaba, sinceramente, yo fui allí, y nos juntamos allí, yo creo que ni celebré, habría que ver las imágenes, yo creo que ni lo celebré, y yo estaba alucinando, por aquello, y total, pasamos a la eliminatoria, y nos toca el último, el Baleares, y, joder, el Baleares, es la última eliminatoria, y ya estamos a finales de junio, o sea, es que esto es, y a finales de junio, nos toca allí, en la ida, y ganamos, 2-0, en la ida, no, en la ida, en Anduba, en Anduba, 2-0, bueno, un resultado, no se nos puede escapar, me sacaron amarilla, y no pude jugar la vuelta, no pude jugar la vuelta, fui, fui, pero casi peor, casi peor, peor, me sacaron amarilla, yo no me lo puedo creer, no me voy a perder, yo me he dado, claro, porque tenía, ser van tres amarillas, eran por playoff, si te hagan tres, te perdías, o así, uff, y vamos para allá, 2-0, nos hicieron, no puedo que llegamos allí, bajamos el autobús para llegar al campo, nos hicieron un pasillito así, íbamos así, los aficionados, nos hacían de todo, íbamos ahí, entramos al vestuario, y, empieza el partido, yo estaba allí, al lado del banquillo, en Mallorca, a las 12 de la mañana, a las 12 de la mañana, 30 de junio, en Mallorca, imagina, y jugándonos el ascenso, me dejé la sudada, estaba yo solo, no mal que los que estaban en el campo, el agua del sol, bueno, metemos gol, y yo digo, ya está, yo estoy a 3-0, 3-0, minuto, minuto, en la primera parte, vamos al descanso, 1-0, 0-1, vamos al descanso, 0-1, y yo, esto, no puedo escapar, que no se relaja nadie, no sé qué, no es que no se relaja nadie, pero claro, nos meten un gol, en el minuto, 75, 75, es tarde, sí, coño, queda 15 minutos, nos meten el 70, o por ahí, nos meten, pum, un gol, bueno, tranquilo, ya, a los pocos minutos, nos meten otro, dos, NUJA, un delantero así, sí, bueno, mete un, venga, balones largos, los peinaba todos, los remataba todos, no sé qué, meten uno, nos meten dos, quedaría, ¿cuánto quedaba? nos meten dos y quedan 10 minutos, quedaban, 15 por lo menos, uff, eso ya sí que son, son muchos, eso se hace muy largo, joder, pero que nos mete el tercero, que yo creo que metí los tres él, bueno, bueno, quedaban, tres goles en 15 minutos, en 10 minutos, y quedaban 15, y yo decía, que no, 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 que no se veía, y encima le daba al portero, el sol en la cara, y venga a colgar balones, y no salíamos del área, y venga a rematar, y pum, me agarradero, y pum, al palo, y pum, tiraba ahí al lado, y pum, y al otro, y yo, y ya, todo descolocado de la cara, una locura, un calor, un sol, venga goles, y yo, es imposible, es imposible, no sabes cómo reaccionar, encima, es imposible pensar, claro, no te piden pensar, imposible, me acuerdo del portero, que al limones, y, para decir unas paradas, si no, le daba tres balones, la bocajarro, en el área pequeña, se tiraba, la paraba, se tiraba por intuición, las paraba, y yo, que milagros, última jugada del partido, no sé qué, un lío en el área, una indirecta, falta indirecta, falta indirecta, en el área, a favor, a favor o en contra, no, en contra, en contra, en contra, una falta, una indirecta, llega, y estaba, uno, que se la tocaba, y otro iba a tirar, bueno, yo veía la barrera, que había espacio por torno, la barrera que he visto en mi vida, la barrera, estarían diciendo, aquí no pasa nada, y desde fuera, era un desastre, yo veo red por torno, yo, ¿cómo puede ser? Yo, esto es imposible, que nada, es un desastre, ahora estabas todo en paranoia, había hueco por torno, la locura, esto es una catástrofe, se acabó, pues la toca, el portero sale, pum, se tira y la para, le rebota, no sé dónde le dio, pero que le queda el rechazo a uno, muerta, para empujarla, y la tira arriba, y pita al final, y ascendemos, y yo digo, no, 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 ascendimos, ascendimos, y la barbaridad, ¿por qué? Bueno, el valor doble, por el valor doble, eso es, porque la gente puede pensar 3-3-2, es por el valor doble, el valor doble, fuera de casa, que habíamos metido gol, o sea, detuvieron el ascenso, en un libre directo de estos, en el dentro del área, bueno, bueno, eso era vida o muerte, el portero, claro, por eso se tiró con todo, yo creo que el portero dijo, vamos, aquí me muero, sí, sí, que me maten, eso fue impresionante, y luego, otro ascenso épico otra vez, otro ascenso épico otra vez, los ascensos son así, siempre pasan cosas, siempre pasan, y eso es el, eso es el mejor momento, de los mejores, yo diría que el mejor, porque yo creo que un ascenso, es lo que más te marca, en la vida, conseguir el salto, al fútbol profesional, segunda edición, eso es algo, me acuerdo que hablábamos de, de que llamé, le mandé un mensaje a Raúl Moreno, para decirle, que yo me acordaba, de lo que me había dicho, hace tres años o más, que yo iba con la segunda edición, y le mandé un mensaje, yo digo, que tú has confiado en mí, hace muchos años, y me acuerdo de ti, y de la misma manera, que ese mismo día, llamé, y mandé un mensaje, a todos aquellos, al entrenador, que me cogió en las rozas, cuando me quedé sin equipo, en preferente, al entrenador, que me cogió, que me había visto en la tercera edición, le llamé, y le mandé un mensaje, y dije, vosotros os habéis acordado de mí, y me habéis creído en mí, y me habéis apoyado en los primeros momentos, y ahora que he llegado al fútbol profesional, me acuerdo de vosotros, porque hay que ser agradecidos, vosotros me habéis dado esa oportunidad, cuando nadie me la daba. Qué guayla, tío. Sí, 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 sí. Stop. Eso es, eso es, guay. Y ahí llego, al salto, a fútbol profesional. Tú, cuando haces ascenso, es como, en plan, guay, qué alivio, Que lo he conseguido, estoy en el fútbol profesional, tío. Joder. Eso es, de unos momentos, nada mejor que... Lo tengas en la cabeza, hasta que no lo consigues. Sí, es lo que más marca, me acuerdo, lo celebré con toda mi familia, amigos, todo el mundo, nos juntamos, y ves que fue un momento, espectacular, y de hecho, creo que llegué a Madrid, el 1 o el 2 de julio, que es en Mallorca, que volvemos a Miranda, que si lo celebramos con la región, el ayuntamiento, que no sé qué, yo estoy el día, el 2 de julio, y todavía no... Y una semana, y ya empezó la pretemporada, una semana, y empezamos la pretemporada, que éramos 6 jugadores, o 7, en el primer día del mirandés, en segunda división, nos hicimos una foto, en el vestuario de Andúva, que éramos, tengo que saber esa foto, ahora te la voy a buscar, 7 jugadores, o menos, yo creo que éramos 6, nos hicimos un selfie, y aquí esto empieza lo bueno, aquí se va a forjar algo bonito, te damos 6, 6 jugadores, porque muchos eran cedidos, otros terminaban contratos, bueno, claro, y tú tampoco había tenido margen, para luego renovaron alguno más, pero claro, no había dado tiempo, no había dado tiempo, teníamos contratos, tú tenías contratos, en caso de ascenso, renovaba, automáticamente, solo 7, solo 7 tenían ese tipo de contratos, claro, y no renuevas a los que son de segunda vez, porque claro, buscas gente de segunda, bueno, claro, el que ya estás de segunda, claro, encima tú ese año habías jugado, y ahora es importante, entonces claro, 45 partidos, claro, entre liga, liga, playoff, todo, copa federación, que llegamos a la final, que la ganamos, fue todo ahí, pero luego renovaron alguno más, pero sí, nos quedamos 8, más o menos, y se fue construyendo poco a poco, ¿cuánto tardasteis en...? Mucho, sí, sí, hasta finales de agosto, empezó la liga, todavía nos faltaban jugadores, sí, sí, empezamos, de hecho empezamos mal, empezamos mal, nos costó mucho el inicio, éramos, muchos éramos debutantes en la categoría, y el inicio no fue, no me acuerdo, penaltis, manos, goles en último minuto, y empezamos muy mal, hasta cambios en la alineación, me acuerdo que el entrenador era ir a ola, y también no daba con la tecla, si ponía este, si lo otro, si ahora cambiábamos, ahora no, te acuerdas, me acuerdo que en Malsa, de lo centro, llegó el último día, me acuerdo, había varios jugadores que llegaron, Marcos André también, Marcos André, el delantero, también llegó bastante tarde, jugadores que, hasta que no se hizo, claro, hasta que no, pues son cosas lentas, hasta que no te asientas y avanza la pretemporada, no, y nos costó, de hecho a mí también, las categorías están por algo, me acuerdo que hice un penalti, y no me sentía, que no dominaba la situación, yo te acostumbraba a todas las categorías, y al principio te cuesta adaptarte, y se nota, todas las categorías están por algo, y fue los primeros diez partidos, algo así, y luego poquito a poco ya fuimos encontrando nuestro sitio, ya creamos ya sintonía entre nosotros, ya nos empezamos a conocer, entrenar el cuerpo técnico, los entrenadores, los fichajes, todos, y fuimos de menos a más, y hicimos una temporada buenísima, buenísima, me acuerdo la que empezamos a, sobre todo, en liga íbamos mitad de tabla, pero la Copa del Rey, encima no, es por eso que estamos, primera y segunda, primera y segunda, estábamos bien, empezamos un poco en descenso, pero ya salimos, y estábamos bien, sentados, y luego claro, la Copa del Rey, la Copa del Rey, el Mirandés, eso es algo, empezamos a pasar a eliminatorias, y pasamos las dos de segunda B, y nos tocó primero, me acuerdo, el Celta de Vigo, Celta de Vigo, es a partido único, y es en el campo de menor categoría, y nos tocó el Celta de Vigo, en Anduba, pum, fuera, nos lo, a un Celta de Vigo, le ganamos, teníamos jugadorazos, y me acuerdo que lo decía, y ahora, decía, lo importante es que, si veis que se empiezan a calentar, todos los titulares en la grada, es que va bien la cosa, del equipo rival, y si yo cuando veía ya los buenos, ahí calentado, y aguaspa, los otros en los cebillos, va bien, va bien, es que va bien, y ganamos, ganamos a Celta, ¿cuánto? ganamos 2-1 creo, no me acuerdo, 2-1, y luego nos toca el, en octavos, el Villarreal, el Villarreal, el Villarreal fue, sí, y también fue espectacular, eso allí en, no, todo en Anduba, siempre es el campo del menor categoría, y también, y en los del Villarreal, y, pues se nos dio un partidazo, espectacular, nos salimos, es que un ambiente, un ambiente, en Anduba, todos los jugadores jóvenes, y es que todos queríamos, comernos el mundo, encima no teníamos, o sea, no estábamos reprimidos, queríamos, no teníamos miedo a nada, a nada, queríamos disfrutar, y entregarnos, éramos, o sea, éramos muy trabajadores, humildes, pero muy ambiciosos, y, ganamos a la Villarreal, y, otra vez, lo hemos conseguido, es que vaya dos pocos, nos llevamos dos, que dos, Celta y Villarreal, que no te está logando, y luego nos toca, el Sevilla, en cuartos de final, el Sevilla, jugaba de equipazo, Navas, Vanega, que jugadorazos, esto es, bueno, igual, con lo mismo, con lo mismo que, nada que perder, nada que perder, efectivamente, y, yo me acuerdo que, que cuando, que, en Anduba, los vestuarios son los mismos, de hace, un montón de años, y me parece muy bien, de hecho, porque al final, tú, no hay taquillas, son unas perchas, son pequeñitos, hay, incluso el primer equipo, cuatro duchas, todo, sí, sí, solo hay dos vestuarios, el local, y el visitante, y los de cuando van de visitante, me acuerdo que decían, pero son los mismos que los de, y yo sí, sí, que aquí todos igual, y es que así, no pierdes la esencia, es la, no pierdes la esencia, a mí me parece buenísimo, ahí tú, todo el mundo tiene claro, a lo que, a lo que va allí, que es a, a trabajar, a trabajar, a trabajar, y desde esa humildad, ser muy ambiciosos, y, me acuerdo que entraban los equipos, de primera división, y todos decían lo mismo, primero entraban, y, decían, joder, ¿y Acusi? ¿Dónde está el otro vestuario? A la dos, qué pequeño es, ¿no? Esto, qué pequeño es, pero no hay, no tiene taquillas, o sea, ya estoy, ¿y dónde dejo yo esto? Y, y lo veíamos, porque están al lado, y decíamos, bien, avanzaban un poquito, y decían, joder, qué frío hace aquí, está frío, llueve, estaba por la noche, esto, y decíamos, bien, avanzaba bien el campo, y es que ahora lo cambiaron el césped, pero antes era más blando, y pensaban, decían, joder, esto está muy blando, y tal, decíamos, bien, todos decían lo mismo, y cuando decían, cuando veíamos eso, decíamos, esto ya, esto ya, estos vienen, estos van a caer, igual que todos los anteriores, y, bueno, ganamos al Sevilla, creo que fue 3-1, 3-1, también, al Sevilla, a Sevilla, sí, una fiesta, y en el dúo, Copa del Rey, un ambientazo tremendo, y luego ya pasamos al semifinal de Copa del Rey, que ya es a ida y vuelta, y nos tocó la Real Sociedad, y claro, me acuerdo, por las calles, un ambiente, toda semana, vamos, la gente, que al final todos tenemos problemas, y en la calle, a lo mejor uno está en paro, el otro tiene enfermo a su familiar, el otro no sé qué, y todos, y es gente humilde, y cuando te vienen, y les ves con esa ilusión, o sea, que con, yo siempre digo, que con mi trabajo, pueda generar esa ilusión, y esa felicidad, es lo más bonito que tengo, eso es lo más bonito que me da mi profesión, y una ilusión en la calle, es que te inspirabas, es que yo no sé cómo vamos a quedar, pero lo que tengo claro, es que yo voy a ir allí a dar todo, y nos tocó la ida en el campo de Anoeta, y nada, fuimos para allá, imagínate, eso allí, encima ya está remodelado, y es nuevo, moderno, había 40.000 personas, en el calentamiento, estábamos todos que nos temblaban las piernas, nos temblaban las piernas, y yo decía, es que como nos mirábamos, y decíamos, es que no podíamos ni pasárnosla, porque es que, no es lo mismo, que estábamos acostumbrados, en segunda a lo mejor juegas, 10, 12, 15, 20, los que más, 20.000 personas, no más, y eso era, en el Real de Arena, y encima son mil personas, 40.000 personas, y un ambientazo, y el final de Copa del Rey, claro, es que poca broma, es el final de Copa del Rey, es que es un partido muy gordo, es un partido muy gordo, y el calentamiento nos temblaban las piernas, es que es una realidad, y empezamos, y un poco nerviosos, y nos meten un gol, un penalti tonto, pero, nos vino hasta bien, nos soltamos, empezamos a jugar, hicimos un partidazo allí, metemos gol, 1-1, nos emponemos, bueno, y nos empatamos aquí, 1-1, imagínate, 1-1, a la vuelta, hicimos un partidazo, ese partido creo que es en lo que más he disfrutado de toda mi vida, del ambiente, de la presión, de lo que me estoy jugando, de lo bien que, que nos estamos entendiendo en el equipo, que tenemos claro como presionábamos, como atacábamos, pues que era, me acuerdo, una sensación espectacular, y nos metieron un gol, un gol tonto, y perdimos 2-1, pero bueno, 2-1, por la casa, vamos a Anduba, que nos hemos cargado a 3 grandes, ¿por qué no? y con un 2-1 que está abierto, un ambientazo allí, claro, y nosotros además siempre íbamos a, me acuerdo, que siempre íbamos a los partidos, en nuestros coches, no íbamos en autobús, no nos concentrábamos en un hotel, no hacíamos nada de eso, fuera de casa sí, pero en casa, íbamos en nuestras casas, íbamos con el coche, lo dejábamos en el parking y entrábamos, y nos dijeron, oye, que va a haber un recibimiento, de toda la afición, que va a ir a toda la ciudad a esperaros, y con allí, con pancartas, y dice, ¿queréis que os pongamos un autobús? y dijimos, no, nosotros en autobús, nosotros nos ha ido bien, coche, coche, todo en nuestro cochecito, íbamos todos en fila con nuestro cochecito, llegamos en un sitio, y entramos todos juntos con nuestro cochecito, y la gente ahí, y ahí la gente está, y la gente allí, ¿cuisteis todos a la vez? ¿A todos a la vez? ¿Un parking o lo que sea? Eso es, y fuimos todos en cadena, con nuestros coches, y igual tardaste en entrar, 25 minutos, tardamos, sí, tardamos en llegar, pero estaba todo el mundo allí, recibiéndonos, nosotros con nuestros coches, al parking, en cadena, todos en fila, y también fue un ambientazo tremendo, claro, se lo televisaban en abierto, o sea, un partido precioso, y lo disputamos, y lo hizo muy bien, me acuerdo que Imanol, el entrenador de la Real Sociedad, allí, y trataron de proponer, como hacen siempre, jugando desde atrás, y nosotros eso es lo que queríamos, porque con Irabola, siempre dejábamos el primer pase, del portero, y desde ahí teníamos unos movimientos, es que no nos salía nadie de la presión, es que no nos salía nadie de la presión, íbamos muy valientes, a presionar muy alto, lo teníamos clarísimo, nos salía muy bien, y nos venía fenomenal, todos los equipos que venían así, y todo el que, contra el que nos enfrentábamos, que jugaba así, nos iba bien, y ese día, Imanol, en la rueda previa, en la rueda de prensa previa, me acuerdo que, que dijo, no, nosotros vamos a ser protagonistas, vamos a, vamos a iniciar como siempre, vamos no sé qué, y todos pensamos, bien, bien, esto es lo que queremos, y fue muy inteligente, y no fue así, claro, y cambió, y sabía que si hacía eso en Anduba, con, con, como apretábamos, el tipo del terreno de juego, que era blando, que cuesta circular el balón, que nosotros teníamos pillado, con la presión de la gente, que los movimientos teníamos muy claros, y nos come, si llega a ser eso, y no lo hizo, buscó más en largo, con Miquel Merino, que las peinaba todas, con William José, y a partir de ahí jugar, que era un partido súper competitivo, y además tenía muchísimo talento, y nos metieron gol en un penalti, le dio la mano a un compañero, y un infortunio, y nos metieron gol de penalti, y 0-1, y nos fuimos al descanso, y lo intentamos al final, pero no nos dio, no nos dio, y caímos, pero, pero caímos de pie, orgullosos, y, oye, darle la mano, porque hicieron muy bien a Real, compitieron de maravilla, y se lo, se lo, se merecieron pasar, y nosotros lo disfrutamos, y yo me acuerdo que lo dije, en la entrevista después, con la celda en abierto, que sentíamos el apoyo, obviamente de nuestra afición, pero también de toda España, porque todo el país, se veía identificado, con el equipo pequeño, y nos seguía, nos llegaban mensajes, de todos los equipos, de todas las ciudades, de todos los aficionados, de todos los equipos, oye vamos, que lo podéis hacer, ánimo, y toda la gente, es que hay historia, es un poquito más de, la final de la Copa del Rey, un equipo que acababa, de subir a segunda división, si, si, estuvimos muy cerca, y hubiésemos ido a la Supercopa, allí a, pégate tío, para la Supercopa, es que no es mogo de pago, es increíble, bueno, pero aún así, es impecable, vaya Copa del Rey, y fue un orgullo, luchar por eso, tan bonito, con un grupo que teníamos tan bueno, y de hecho, aunque hubiésemos ganado, la final se pospuso, y se jugó más adelante, y la Supercopa fue, por el tema de COVID, se jugó más adelante, o sea que, y no hubiésemos podido ir, porque todos, ese verano, terminábamos el contrato, nos fuimos a otro equipo, volvíamos de cesión, creo que se quedaron, cuatro jugadores, la temporada siguiente, imagínate que hemos conseguido eso, y luego no puedo jugarlo, y después de eso, ¿a dónde vas? Al Leganés, acabas contrato allí, acabo contrato, en el Mirandés, y me acuerdo que tuve, conversaciones con el Leganés, bastante pronto, y sí que había otros intereses, pero, pero cuando vi lo del Leganés, a mí me llamaba, me acuerdo, además estaba en primera, estaba en primera, y, acabo descendiendo después, del confinamiento, se reinició, el final de temporada, y en el último partido, pues, no pudo ser, y descendió, pero, pero yo sabía que, que ese sitio, me llamaba, yo tenía algo, algo especial, encima, yo había, mejor que había ido, al campo del Leganés, que, a Butarque, cuando estaba en segunda B, y he visto mucho, yo me gustaba mucho ver fútbol, y iba, a campos, a Butarque, y veía, al Leganés, y ver la proyección que había tenido, y la manera, sobre todo que era un club muy familiar, y yo me sentía muy identificado, de la misma manera con el Mirandés, que yo sentí que ese club, me iba a ir bien, que yo iba a estar cómodo, nunca sabía lo que iba a pasar, pero pues, en Leganés sentí algo parecido, y lo hicimos muy pronto, y es un salto muy importante para mí, y es un club, como dices tú, recién descendido, proyecto bueno, muy pronto, joder, sí, y justo, en ese, ahí, ese enero, empecé, a trabajar con Zazo como agente, y, me acuerdo que la primera, el primer movimiento fue el mío, al Leganés, y el siguiente, al poco tiempo, a Juan Cruz, a los Asuna, y ahora, estás entrando por la puerta grande, lo contó, lo contó, así por la puerta grande, no sé si es bueno, si no, sí, sí, porque vaya a dos, ya ves, y pues en el Leganés, desde el primer día, me he sentido como en casa, súper bien, la gente en el club, los trabajadores, la afición, súper, súper, me siento muy identificado con lo que es ese club, y, pues desde el primer año, me he sentido muy bien, empecé sin jugar, me acuerdo que no contaba, hasta, hasta la segunda vuelta, jugué, ¿con quién, entrador? Martí, con Martí, jugué, los dos primeros, luego no jugué más, en la primera vuelta, hasta, noviembre, diciembre, que jugué Copa del Rey, y, metí gol, me acuerdo, llevaba varios meses sin jugar, y jugué, y en la prórroga metí gol, y pasamos con ese gol, y, la gente, me acuerdo que me felicitaron mucho, porque había estado trabajando mucho, y siendo buen compañero, y, al final me llegó la recompensa, y al final de la temporada, que, cambiaron, que hubo un cambio de entrenador, vino Garitano, y sí que empecé a jugar, jugué toda la segunda vuelta, jugué 24 partidos, y, fenomenal, la verdad, se nos dio muy bien, estuvimos muy cerca de, ascenso directo, quedamos terceros, y el playoff, a primera división, pues se nos escapó contra el rayo, porque tuvimos 10 minutos malos, en Vallecas, estaba todo muy igualado, nos metió, nos metió, BB dos goles, y, pues se nos puso muy complicado, luego lo intentamos, en la vuelta en Botarque, pero no, no lo conseguimos, ahí estuvimos muy cerca, y es, es una pena, es un playoff, otro playoff, a primera división, yo tuve de tercera a segunda B, de segunda B a segunda, esos dos conseguí, hacerlo, hacerlo, pero este, este no, y, bueno, son cosas del fútbol, al final nunca, el camino fácil, no, ahí te da cuenta de lo difícil que es, o sea, que dices tú, joder, es que tú asciendes de tercera a segunda B, de segunda B a segunda, que dicen, la gente puede pensar, joder, que fácil, no, no, es que no es nada fácil ascender, es que tiene mucho mérito, tío, no sé cuántos equipos en secundario, con un montón de presupuesto, con un montón de medios, y no lo consiguen, pero, y año tras año que no lo consiguen, es muy complicadísimo, ahí que dices, empieza la temporada y dices, es que, pues que pueden ascender, ¿cuántos favoritos hay? 12, hay 12, que tienen objetivo, como mínimo, ya, es así, y, y bueno, la temporada siguiente, luego, empezamos con la misma ilusión, y también empezamos mal, empezamos mal, las primeras ocho jornadas, no iba la cosa, no iba la cosa, y ya, nos lastró otra temporada, y acabamos, y no, acabamos en mitad de tabla, y nada, y esta temporada nos ha pasado lo mismo, empezamos mal, hasta la jornada ocho, no empezamos bien, y vamos último, vamos la jornada ocho, últimos, y, fuimos a Cartagena, últimos, una presión tremenda, claro, es que, ya está avanzando, ya no, tenemos unos jugadores buenísimos, un club, que ya, tiene ya una estructura, que no tiene que estar en esa posición, o sea, y, en Cartagena, íbamos últimos, empezamos, y, empezamos perdiendo, y yo, lo veía fatal, 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 y yo llevaba, yo no había jugado todavía, era jornada ocho, no había jugado ni un minuto, y ese día, yo llevaba últimos, jugué titular, y, primero nos metí en gol, no me acuerdo, que en la primera parte, me choco con un compañero, me mareo, o sea, me quedé un poco, salí fuera, y, no me acuerdo, desde que ese golpe, hasta unos minutos, hasta casi, era al descanso, no sé, y yo, pero yo dije, yo no, pero eso no me lo pierdo, sí, y, nada, y avanzó, el partido, metimos el empate, sufriendo, decíamos, ya un empate, dentro de cada uno, metimos un gol, 2-1, y decíamos, menos mal, llegaba una victoria, y acababa el partido, en el último minuto, estaba acabando, una mano, que hace un compañero, le da, pita penalti, revisión de VAR, bueno, revisión de VAR, se tira allí, 7 minutos, revisión de VAR, en el 90 y pico, ¿te parecieron, te parecieron 7 minutos, o fueron 7? por lo menos, igual por lo menos, pero, igual por lo menos, pero, y rectificó, y lo quitó, ah, guay chaval, y nada, ganamos, y poquito a poco, de ahí, cogimos una racha buenísima, y avanzó, avanzó, y, y ahora, hemos terminado la temporada, y, bueno, primero tuvimos una racha muy buena, luego, una muy mala, otro cambio de entrenador, y, este final de temporada, pues, lo hemos sacado adelante, ya nos hemos salvado, y, bueno, y ya está. El cambio de entrenador, ¿quién es? Carlos Martínez, sí, sí, el gran Carlos Martínez, que lo hicimos con él, el Sánchez, el Sánchez, y es, un fenómeno, no, lo siguiente, y ahora, y ahora verle ahí, en segunda, haciendo bien las cosas, nada, yo cuando me he enfrentado a ver con el filial, la verdad que siempre, cuando he hablado con él, es un tío espectacular, y, vamos, le sabemos lo mejor, porque, es un tío excepcional, excepcional, y mira, encima lo ha conseguido, el mantener ahí el equipo, y tal, eso, joder, es un hombre de la casa, eso es, que es súper querido, muy querido, por cómo es, por parte de su calidad como jugador, cuando, claro, por entidad, esas faltas, esos centros, la gente, ese es un espectáculo, esa azurda, y, y luego también, como es como persona, que es un trabajador, es un, es de un tipo de vestuario, y, y luego como entrenador, pues, joder, está haciendo su carrera, empezando en el filial, y, y le han dado la oportunidad, porque, y, y desde el primer minuto, él, hablé con él, el primer día, y, oye, mira, esto lo tenemos que sacar, que, y yo, antes de empezar, yo ya le vi, que nosotros teníamos una presión, y estamos muy bloqueados, y él tenía brillo en los ojos, él venía con una ilusión, y venía, y yo, esto nos va a venir de maravilla, y nos trajo, nos desbloqueó, nos dio, lo que necesitaba, lo que necesitábamos, y, y, y sobre todo, dice, no sé qué va a pasar, vamos a ganar un partido este, o el siguiente, dice, pero sí que quiero que, las formas, o sea, yo quiero, cómo afrontar el día a día, quiero que seamos trabajadores, que, que hagamos las cosas bien, que, que, oye, que seamos, buenos compañeros, que tengamos, a la afición, con nosotros, que nos apoyemos en ellos, y la, la manera de, de afrontar una adversidad, es, es uniéndonos, y de, y de trabajar, y de ser humildes, y al final, pues lo hemos conseguido, lo hemos conseguido, y, y me acuerdo, en Ponferrada, que, era su, primer partido, y, yo, había tenido las molestias, y no, no jugué, estaba en el banquillo, y, tiene un problema, un compañero, que estaba jugando de titular, y me toca, salir en el 75, por ahí, los últimos minutos, y, claro, estaba yo, medio, como molestias, y, y, en un momento crítico, cielo, cielo, no estábamos jugando, el descenso, y, un, achicando balones, achicando balones, achicando balones, y, el último corner, en el 90, Rubén Pardo, me mira, y me hace así, y, este, este, me aguanté, me aguanté, estaba bien, y, y, no sé si se ve en la tele, pero yo, les digo a los que entran, lo vamos a tener, yo, porque no tuvimos ni un tiro, o sea, no teníamos mucho acercamiento, porque estábamos sufriendo, estábamos sufriendo, y yo, esta, esto lo vi el vídeo yo, en el otro lado, yo, un corner, y yo, esta, hay que aprovecharla, y esta, esta la nuestra, y yo, esta la vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pum, la pone, y veo que viene el balón, hacia tu, y yo, esto no puedo fallar yo en la vida, o sea, es que no lo puedo fallar, le di con el alma, y cuando entró, una liberación, una liberación, ese gol fue, un momento crítico, y nos metíamos en problemas serios, y claro, meterte ya en problemas serios, en ese tramo final de temporada, puede pasar cualquier cosa, y había, clubes muy grandes, allá abajo, y, no, que te metes, es que la presión es muy distinta, y, estos años, bueno, tanto este año, como el pasado, ya, yo creo que, es que, vamos, tenía responsabilidad, ha jugado mucho, y ha sido capitán, ya, sí, terminando ya un poco, yo he visto alguna fotillo, ahora que, está un poco de moda, porque, el señor Karim, Benzema, nuestro ídolo, o sea, se ha ido, yo he visto una foto, que sales tú, como capitán, con el cuéntanos, como, como es eso, porque, que viviste, o sea, eso es espectacular, o sea, viendo que eres capitán del Leganés, vivir eso, claro, fue un amistoso, algo así, sí, fue un partido de, entrenamiento, o sea, es que, ni nos avisaron con antelación, igual con un par de días, de antelación, oye, que tenemos un partido de entrenamiento, el miércoles, y no, creo que ni sabíamos contra quién era, y el día anterior, entrenamiento, que no es ni amistoso, ni nada, que esa puerta cerrada, y que vamos allí, que no sabemos si vamos a vestirnos, con la equipación de jugar, ya veremos, tal, o llegamos allí por la mañana, a las 9, llegamos allí por el partido a las 10, y de repente ya se empieza, a la cosa poner ya más formal, y, bueno, nos ponemos, yo soy uno de los capitanes, y en ese momento yo, yo brazalete, y, pues, salimos de titulares, y dicen, oye, vamos a ponernos de, la formación, y, y bueno, total, le dimos formalidad, hicimos el pasamanos, el sorteo, e hicimos la foto de capitanes, jugamos el partido amistoso, y ya está, nos dimos la mano todos, y de repente, llego al vestuario, me empieza a llamar gente, mensajes, 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 llamadas, y yo, pero ¿qué pasa? ¿qué ha pasado aquí? Y claro, el Madrid es lo máximo, y estaba al minuto ya, una foto, que yo, la foto estaba, Benzema de capitán, y el árbitro, y yo de capitán, y estábamos así, puestos, y, y claro, había salido en todos lados, porque Benzema no había ido al Mundial, había ido y había vuelto, porque estaba lesionado, pero ya se había recuperado, y mientras estaba jugando al Mundial, pues Benzema ya estaba recuperado, en Valdebebas, jugando un partido de entrenamiento, y claro, eso fue noticia, y la porta de marca, esa internacional, esa internacional, esa foto la tuvo que ver 500 millones de personas, esa foto, pero en todo el mundo, es la foto, amigos míos, yo tengo un amigo en Estados Unidos, mandándome fotos, y dice, mira lo que ha salido aquí, en un periódico de aquí, y bueno, bueno, impresionante, impresionante, fue un recuerdo muy bonito, o sea, jugasteis un partido de entrenamiento, contra aquellos que no eran internacionales, porque el resto, no, los que estaban eliminados también, ah, claro, ¿como quién? una buena eliminación, pero bueno, estaba Alaba, estaba, Cross, Cross, Alaba, Cross, Benzema arriba, y luego pues estaba también, Nacho, Lucas, ya veis chaval, Cultura no estaba, porque estaría en el mundial, y tú que eres, tú que eres central, Benzema, a ver, es un partido de entrenamiento, vale, pero eso te iba a decir, eso solo, los movimientos, solo tal, se nota, o no, eso era que es un partido de entrenamiento, pero, o la calidad, estaba, estaba volviendo de la lesión, y no estaba, ya, él no quería, no estaba dando lo que, lo que pueda, obviamente, era un partido de entrenamiento, pero sí que tiene movimientos, y controles orientados, y, se ve que es de otro nivel, y me acuerdo también de, de Cross, que pegó dos camiones de rentación, y, eso es que veis en el Bernabéu, que dices, me cago en el, que lo diga él, coño, que juega en segunda división, ya, ya, que juega en segunda división, que está viendo desplazamientos, de gente, con un golpeo extraordinario, en tu equipo, tendrá gente con un golpeo, pues eso, por lo que dices, por ejemplo, pero es verdad que, claro, es que lo de Cross es, y Nacho, Nacho, me pareció espectacular, siempre, yo soy muy partidario, me gusta muchísimo Nacho, por lo que representa, es un hombre de, de club, de cantera, absolutamente toda su trayectoria, ya estaba en el Madrid, encima, siempre está preparado, tiene unas condiciones espectaculares, mentalmente, es muy fuerte, buen compañero, todo lo que transmite, y le vi, con, o sea, es ambidiestro, rápido, con buena salida, agresivo, gana todos los duelos, o sea, yo dije, es que este jugador, tiene que estar en, o sea, tiene que ser, el central de la selección española, es que, es que lo veo clarísimo, es que es así, es muy, 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 yo te opino igual, y de hecho, ahora ha sido la renovación, y, más feliz en respuesta, y creo que va a ir, convocado, ah, bueno, con la selección de, nada, es completo en todos los sentidos, y yo, yo, vamos a aprovechar, que tenemos a un jugador en activo, de segunda división, eh, ¿cómo es el día a día, de, un jugador de, de élite, de segunda división? Pues en, en nuestro caso, por ejemplo, el de ganes, tenemos la suerte de tener una ciudad deportiva, con unas instalaciones, que tenemos un comedor, desayunamos allí, nuevas, todo nuevo, todo, tenemos, pues, un servicio de cocina, tenemos nutricionista, personal en el gimnasio, entonces, nosotros vamos, muy pronto, vamos a, desayunamos primero, luego nos cambiamos, hacemos tratamientos con los fisios, entre las ocho y media, y las nueve y media, ese es el rango, y, y luego empezamos a entrenar, o a las diez y media, o a las once, depende de, si hace más frío, por las heladas del campo, o en verano, por el calor, vamos cambiando, diez y media, once, y, pues, desayunamos allí, luego, el que necesita fisio, fisio, media hora, por lo menos, de calentamiento preventivo, y en el gimnasio, luego a veces tenemos sesión de vídeo, entrenamiento, continuamos con fisios, y entrenamientos en el gimnasio, y después comemos allí, tenemos la suerte también de comer ahí, que es al final, me parece muy buena, porque tienes buenos hábitos, haces equipo, estás controlado también, el tema nutricional, de todo, y, estamos, pues, toda la mañana, hasta las tres, por lo menos, estamos allí, normalmente ya nos vamos a casa, descansamos un poco, y luego ya, cada uno por la tarde, hay algunos que tienen, hacen entrenamientos cerca de su casa, otros, algún día, sí que se, vamos ahí al gimnasio, hacer algún, algún entrenamiento complementario, o con los fisios, que están disponibles siempre por la tarde, y, y entre semana, es bastante tranquilo, cenar en casa, y, y a dormir, y luego el fin de semana, ya tenemos ya, más movimiento con los viajes, o, o en casa, también nos concentramos, ah, no sabía, yo iba a preguntar, el mismo día, normalmente, el mismo día, si, jugamos por la noche, pues desde por la mañana, hacemos una activación, comemos, descansamos, sesiones de vídeo, estamos todo el día, donde descansáis, en la ciudad, tenemos una, en la instalación deportiva, tenemos una zona de habitaciones, individuales, y ahí, ahí tenemos cada una nuestra habitación, y descansamos ahí, es una suerte, el Leganés, ha hecho muy bien las cosas, el paso por el primero, les ha ayudado a, a crecer, en cuanto a estructura, y, estamos muy desafortunados, y todo eso, le va a llevar, otra vez, a la primera, seguro, eso es, eso es, tenemos que aprovechar todo eso, para, que nos, que nos dé fuerzas, y que son argumentos, para, llegar al máximo nivel, y que todos, lo que dependa de cada uno, dar el máximo, y a partir de ahí, pues el fútbol, que ponga cada uno a su sitio. Vamos a entrar un poco, en, en, vestuario, vale, os hacen siempre, eh, medidas de, bueno, os miden pliegues, cada semana, os pesáis cada día, o sea, todo eso, nosotros, en cuanto a ese control, de rendimiento, de estado físico, nosotros nada más llega, nos pesamos, es una manera de fichar, eh, a ver a qué hora llegas, ya, te, te pesas, apuntas el peso, y ya, pues haces la rutina, que os he comentado, y control de pliegues, y de masa muscular, porque eso es muy importante, el nivel, el porcentaje graso, y también el porcentaje de masa muscular, y eso nos lo hacen cada pocas semanas, y hay, tres semanas, y eso, eso siempre, y en función de los requerimientos de cada uno, pues el nutricionista, pues le dice, tú tienes que enfocarte más en este aspecto, tú en lo otro, tú en potenciar la masa muscular, tú en bajar el porcentaje de graso, tú tienes una lesión, pues tienes que actuar de esta manera, para que la gente lo sepa, ¿cuál es el rango de porcentaje de grasa, que tiene un futbolista de élite? Pues normalmente, no pasa de 10 con 5, hay casos, porque al final, también, cada cuerpo, no está bien generalizar, porque cada cuerpo, es de una manera, pero, pero sí, entre 9 y 10 y medio, es lo normal, luego hay algunos que tienen menos, por su constitución, y luego hay otros que tienen un poco más, pues por su constitución también, y su estado físico, pero sí que está muy controlado. Hay multas también, por todas estas consultas, ¿no? Sí, hay multas de todo tipo, por llegar tarde, por estar pasado, sí, hay mucho controlado, porque hay, hay unas normas de vestuario, que se establecen, y que hay que seguirlas, porque, pero eso es bastante sencillo, porque normalmente, siempre se, se establecen en el principio de temporada, y todos estamos de acuerdo, se ponen encima de la mesa, y, y se, y las hacemos nosotros juntos, entonces, eso es lo mejor, y, normalmente, siempre hay alguna cosa, pues uno que llega tarde, o uno que se ha pasado un poquito, o un poco del porcentaje graso, por, 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 a lo mejor está lesionado, y está más parado, o, por circunstancias, y siempre hay, pero tampoco, normalmente, por lo general, la gran mayoría, está en sintonía, y no, no hay problemas. El fútbol profesional, es que también, si no, no estás, si no vas así, lo normal es que vayas para abajo, es que vas para abajo, el fútbol no perdona, y hay que estar, además, es una etapa muy corta, y hay que aprovecharla, y es, mentalmente es duro, porque, estás siempre al límite, tienes mucha presión, tienes que estar controlándote, pero, tienes que aprovecharlo, porque es que es una suerte, o sea, vivir de lo que vivimos, que, psicológicamente, pues sí que, hay que hacer esfuerzos, hay que soportar presión, hay que manejar situaciones, sí, pero, hay que hacerlo, porque somos unos afortunados, y, y hay que aprovecharlo, porque además, el fútbol, no, perdona, es lo que te decía, que como flojes un poco, aunque no te, te vayas un poco, como no estés alerta, y estés dando esto, todos los días, es lo que hablamos, que subir cuesta mucho, pero bajar, y el fútbol no tiene memoria, el fútbol no tiene memoria, y, y, te equivocas, y empiezas a, pum, pum, dos caídas, dos caídas, y dice, no, es que yo era muy bueno, ahí hace, una temporada, hace dos temporadas, metí un gol, y jugaba, no, ya, ya, pero eso no se acuerda nadie, así es, así que, nada, yo, ya lo habéis visto, yo tengo, un ascenso de tercera, he pasado de preferente, a tercera, de tercera ascendí a segunda B, de segunda B a segunda, y ahora estoy en segunda, ya que llevo varios años aquí, y, y lo vas a hacer, yo, vamos, estoy más convencido, voy a dejar, todo lo que tengo, y dije, es, se lo mereces, te lo mereces, porque, yo, vamos, yo, que eso sigo jugando, y, te tengo como ejemplo, siempre te he tenido, tanto en casa, y eso lo he hablado, porque, no hay mejor caso que el tuyo, encima así cercano, de ver cómo sales del Madrid, te metes una buena leche, coges otra vez, es de preferente, lo coges con ganas, con tus estudios, sigues RKR, tienes ascensos, te lo has peleado, te lo has luchado, sin descuidar el tema de los estudios, que es súper importante, no sé, yo es que lo veo en un ejemplo, y para todos los chavales que lo vean, es que no, yo creo que no hay mejor ejemplo, y entonces, por eso estoy convencido, de que el fútbol te va a premiar, más aún de lo que lo ha hecho, que, gracias a tu trabajo, te ha llevado donde estás, pero yo creo que va a ser a la primera división, y ya se lo dije hasta su día, y así va a ser. Yo solo espero que, la tuya se parezca un poco a esta. Ojalá, tío, la vida es una. Y te digo una cosa, porque, muchas veces se utiliza, mejor la formación, o el trabajo, para complementar el fútbol, cuando no sabes si vas a llegar, y yo lo llevo como forma de vida, y creo que si habláis de ejemplo, yo hasta en segunda división, terminé la carrera, y acabo de terminar un máster en Derecho Deportivo, cuando ya estoy en segunda división, y ya tengo, he avanzado ya mi trayectoria profesional, y ya tengo una edad, un recorrido, y es importantísimo, que complementar lo deportivo con lo académico, yo creo que es algo súper valioso, y es una manera de llevar la vida, tanto como para el presente, porque te hace crecer como persona, y evolucionar, como de cara al futuro, porque el fútbol se acaba, y hay que estar preparado para lo que viene después. Eso es. Así es. Así es. Con eso nos quedamos. No, yo, vamos, es que esta charla me apetecía tenerla un montón, tío, sabía cosas, pero la verdad que, que lo cuentes tú, y verlo así tan de cerca, vamos, yo a mí me ha flipado, la verdad, me ha encantado. A ver, es que, esto sirve de ejemplo para muchos, para muchos que, pues bueno, que se puedan sentir muy, 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 muy relacionados con esta historia, que, oye, si es aquí, pero, quién sabe, mañana, eso es. No piensas que eres de esta manera, y, y no. Así es. La clave es, trabaja con la realidad, y no dejes nunca de soñar. Pues ya está. Ahí, lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Así es, así es, pero no, mejor no se puede escribir. Sergio, mil gracias por venir, eso, lo que te digo, a mí me ha encantado, yo creo que a la gente le va a flipar también, es claro ejemplo de trabajo, constancia, dedicación, humildad de todo, así que, mil gracias por venir, y tener este rato con nosotros. Última pregunta. Bueno, es verdad, la última pregunta, ya se me olvidaba. ¿Quién te gustaría que viniese, y tuviese una charla con nosotros? Así que... Pues a mí me gustaría que viniese Juan Cruz, que también es de las Rozas, también ha pasado por categorías bastante más bajas, y ahora, pues ha pegado dos saltos de categoría en nada, y ahora está en primera, se ha metido en Europa, en la conference, y es un tipo espectacular. La Copa de Reyes estuvo cerca, y está a un nivel que también puede contar experiencias muy bonitas que ha vivido, porque ha tenido experiencias también en Italia, y ha tenido momentos malos, ha sabido sobreponerse, y os lo recomiendo. ¡Invitación! ¡Fan Cruz! ¡Invitación más que lanzada! Por favor, tienes que venir, por favor. ¿Qué hemos coincidido todos aquí? He metido a él. Sergio, mil gracias, creo que la historia va a servir de mucho. Así es, de mucho. Así es. Y a todos los que nos veis, pues, mil gracias de nuevo, si no estáis suscritos, por favor, hacedlo, dadle mucho apoyo, con likes, también valorad en Spotify, creo que es, acordaos, mira, ahora cuando lo dejéis, boom, lo valoráis, y también, oye, nunca lo decimos, compartidlo con los amigos, o a alguien que le pueda, que le pueda gustar. Sí, así es. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, y lo he dicho, mil gracias, Sergio. Gracias a vosotros.